...a Querétaro, en donde esta tarde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabeza el banderazo de salida del primer lote de vacunas contra COVID-19 envasadas en nuestro país. Esto es lo que ocurre en estos momentos en vivo, en esta ciudad, en la ciudad de Querétaro, en donde se está llevando a cabo el envasado del primer lote de vacunas en México. Y ahí estamos viendo cómo ya fueron cargados en estos camiones para poder comenzar su distribución. Esta es la planta Drogmex en Querétaro y empezaron a salir hoy desde las 2.30 de la tarde a Virmex, la empresa del Estado, para distribuir las primeras 900.000 vacunas de CanSino. Vamos a escuchar. Gracias por la participación en los medios de comunicación que nos acompañaron. Y vámonos.